el maligno regresa y el edificio está totalmente amigos estaba apenas empezando a grabar escuchan los gritos hay música pero estoy cerca de un restaurante pero salí de noche a grabar y empecé a escuchar gritos qué rayos es en esta calle me alejé un poco al restaurante pero creo que ya no se escuchan escucharon eso creo que se alcanzó a escuchar en la primera grabación ok bueno amigos la neta hola bienvenidos a otro vídeo donde les cuento leyendas esta vez decidí hacerlo en mi país natal méxico no y pues si les quiero contar algunas leyendas mexicanas que me dan miedo algunas que encontré en internet y iba a empezar con la de la llorona justamente cuando escuché que una mujer gritaba desesperadamente y me asusté ya no está gritando dios es que no me van a creer o sea literal no me van a creer anyways vamos a empezar con este vídeo si les gusta den la manita arriba suscribanse al canal para más un tuerido así otaku y no olviden prenderse campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esta chica suba un nuevo vídeo me da miedo una cosa es grabar de noche en japón donde sé que las posibilidades de que más salten son muy pocas nuestra primera leyenda es un clásico que neta si no conoces para este punto bro donde has vivido antes del grito del señor se escucha algo extraño escuche donde has vivido pensé que era una ambulancia aunque solo sonó una vez decidí ignorarlo y seguir como si nada nuestra primera leyenda es una clásica que creo que todo el mundo ya conoce amigos la leyenda de la llorona claro que si se los voy a contar hay muchas versiones yo sé que va a haber alguna persona de latinoamérica que me va a decir hey esa leyenda es de mi país y yo lo sé yo también creo que es de mi país entonces creo que esta es como una leyenda en general de latinoamérica pero les voy a contar la versión que yo conozco la versión de una película que vi no este pero generalmente la versión que yo conozco y se las voy a contar aquí porque en esta calle fue cuando les digo que escuché que alguien gritaba entonces sin miedo al éxito la leyenda de la llorona cuenta que era una señora que se enamoró de uno de los españoles que vino a conquistarlos y todo hasta ahí bien todo hasta ahí bien tuvo dos hijos con él padrísimo pero entonces esta persona el español regresó a su país y cuando regresó otra vez a méxico traía otra morra y obviamente nuestra mexicana querida dijo así como oye porque me cambias ya me dejaste con dos hijos y pues obviamente el señor español los estaba desconociendo y pues la señora en un arranque de ira de celos decide ir a el lago de Xochimilco y desvivir a sus hijos ajá entonces obviamente hace esto e inmediatamente se arrepiente o sea horrible y ella decide desvivirse pues ahí seguidito ¿no? pues porque estaba llena de arrepentimiento con toda esa ira toda esa tristeza que traía obviamente cuando esta persona ya pasa mejor vida se supone que llega al cielo y el señor dios le dice amiga no puedes pasar y no puedes pasar hasta que encuentres el cuerpo de tus hijos entonces básicamente la leyenda que les digo la leyenda que yo conozco mínimo dice que desde esas épocas está esta señora rondando las calles de México y buscando a sus hijos y pues nada básicamente pues lo que te dicen cuando eres chiquito es que si estás despierto muy tarde o algo así la llorona te va a encontrar y te va a confundir con uno de sus hijos y te va a llevar con ella y más que nada algo que es muy famoso de esta leyenda es que justamente noches así en calles así de México se llega a escuchar el llanto de una mujer diciendo ay mis hijos porque está buscando a sus hijos entonces justo dicen que no estés afuera en la calle muy tarde porque te la puedes topar y puede que te lleve hay muchos ruidos el día de hoy no sé por qué obviamente yo sé que esta leyenda es súper conocida pero no podía no contársela a menos es como la leyenda yo creo más famosa entonces claro que la tenía que poner en este video pero también les quiero contar de pues algunas que no son tan conocidas entonces vamos a hacer eso pero en otra calle que miedo amigos te lo prometo que apenas se empezaba a grabar y se empezaron a escuchar los gritos neta no sé qué onda amigos ya me da miedo les digo aquí no me estoy yendo a calles como súper vacías más que nada porque es México y me da miedo pues humanos reales esta siguiente leyenda es la leyenda de la dama enlutada que la verdad es que tiene como muchas ciudades de origen como que no pude encontrar que era neta neta pero básicamente lo que dice esta leyenda es que hay una mujer que por las noches deambula las calles vestida de negro que no tiene pies solo flota y si tú la ves caminando ella no dice ninguna palabra y ha habido gente que pues de repente como que la persigue o va atrás de ella justo para preguntarle que oye necesitas ayuda porque claramente pues es una mujer que deambula más que nada en las madrugadas entonces hay gente que la ha perseguido y que pues amigos las cosas no salen bien porque luego esa gente pues desaparece o no la encuentran en fin hay muchos como orígenes de esta historia que yo he escuchado pero les voy a contar como el que a mí se me hizo como que se repetía mucho básicamente la historia de esta señora es que pues un día muy muy tarde ya sea en Guadalajara San Luis Potosí les digo había varias versiones pues pidió un taxi desde un cementerio y pues obviamente el taxi se detuvo y muy extraño se le hizo porque esta señora le pidió que la llevara a varios cementerios pero obviamente ya era la madrugada y al taxista pues lo sacó de onda esto pero dijo ahora le va te llevo y estuvieron pasando por varios cementerios y la señora lo único que hacía era rezar afuera de ellos al final le dijo al señor que no tenía con que pagar y el señor se enojó pero ya era muy tarde entonces ya como que dijo ay bueno ya con que me vaya a mi casa todo feliz se fue a su casa no hubo problema lo curioso es que más o menos al mes de que esto sucediera ese taxista se desvivió o sea y nadie sabe por qué fueron como situaciones como bueno causas más que nada muy misteriosas y pues hay gente que dicen que es porque pues interactuó con esta entidad con esta señora hoy en día dicen que si estás caminando por las calles solitarias de noche como en este momento puede que alcances a ver a la distancia a una señora vestida de negro y que si eso sucede no te le acerques no interactúes solo continúes con tu camino porque si ella quiere puede que te persiga te siga hasta que un día nadie sepa por qué pero aparezcas desvivido hay gente que incluso dice que la sigue gente que se ha podido como escapar digamos de esta entidad que dice que al seguirla comienza a gritar así horrible y es ahí cuando dicen vámonos yo de todos modos suelo ignorar a la gente traigo mis audífonos y no caso pero pues ya lo sabes si algún día ves a alguien de negro en la noche una mujer mejor no te acerques esta es otra leyenda que existe por ahí que es la leyenda de un señor que se llamaba Juan Manuel Juan Manuel era un español porque les digo muchas de estas historias realmente son viejas punto es que este señor ¿por qué los perros se pusieron a ladrar? este señor era español y se enamoró de una chica muy guapa que se llamaba Marina y pues ya saben se enamoran todo bonito pero ella era muy 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 guapa esperen ¿lo vieron? ella era muy 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 guapa ella era muy 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 guapa en ese momento no me di cuenta pero ya está Garfield perdón sigamos era muy 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 guapa y este señor tenía muchos enemigos el punto es que un día el señor regresa a España para traer a su sobrino para que le ayudara con unos negocios unas cosas lo que sea y en el tiempo que este señor se va de ahí se agarran digamos sus enemigos para básicamente hacer este rumor falso de que Marina su pareja le había sido infiel en lo que él estaba en España total el hombre regresa de España le dicen que le había sido infiel y pues ay wey me asustó un wey que está caminando por acá oh my god el punto es que regresa y le dicen que oye pues te fue infiel y él se lo cree y entonces estaba así de que súper triste muy enojado más que nada y estaba así de que estaba tan cegado por su cólera que decide hacer un pacto con el diablo invoca al diablo y el diablo le dice sabes que te voy a ayudar te voy a decir con quién fue infiel obviamente recuerden que no le fue infiel con nadie el maligno le da el nombre de esta persona y el señor lleno de cólera lleno de odio le dice gracias y se va y a eso de las 11 de la noche del día siguiente aparece el cuerpo de alguien y es que este señor Don Juan ¿verdad? resulta que fue a buscar al hombre que el maligno le dijo y lo desvivió y hasta ahí todo bien parecería que ella tiene su venganza pero entonces el maligno regresa eran como las 11 de la noche ningún pájaro estaría despierto además sonaba demasiado fuerte como para solo ser un pájaro escuchen según internet escuchar silbidos de la nada significa que tu alma está desprotegida lo que tendría sentido ya que esta vez no llevaba nada de protección en fin en ese momento yo no sabía el significado así que solo seguí ¿por qué alguien silbaría a las 11 de la noche? es algo que no comprendo en fin el maligno regresa y le confiesa a Don Juan que el nombre que le dio era falso que él no hizo nada y el diablo ahora le ordena a Don Juan que todas las noches tiene que salir a desvivir al hombre y a y ahora le ordena a Don Juan que ahora todas las noches tiene que salir a desvivir un hombre de aquí hasta que de con la persona que si fue entonces básicamente se convierte en un ajá escucho risas y pasos pero no hay nadie en la calle en fin el punto es que pues básicamente Don Juan se convierte en un serial ajá y una noche pues desvive a alguien hasta ahí pues como era de costumbre ya y al día siguiente llegan a su casa y le dicen que encontraron el bueno de su sobrino y entonces se da cuenta que la noche anterior la persona la que había desvivido había sido su sobrino el señor ya desesperado con todo esto decidió ir a la iglesia y un monje le dijo que rezara tres veces durante tres noches cerca de donde había una para que te pongan la soga y te desvivan y eso es lo que hizo sin embargo a la mañana ya del cuarto día lo que sería el cuarto día el hombre apareció él mismo desvivido por la la soga saben hay que ser muy censurada con este tipo de comentarios amigos por eso lo cuento raro y pues hay ciertas leyendas ciertas versiones de la leyenda que dicen que si algún día igual estás caminando a eso de las 11 de la noche por alguna calle de México puede que si eres hombre el fantasma o el espíritu de esta persona se aparezca y te desviva también creyendo que tal vez tú sí fuiste la persona con la que Marina le fue infiel pero sí esta leyenda sólo aplica para hombres así que hombres cuidado niñas dense ok amigos yo no sé si ustedes saben lo que es un Nahual estoy ganando como por media hora tratando de encontrar un parque de perritos es el parque de perritos porque resulta que los Nahuales son básicamente estas como brujas que se pueden transformar en animales y la verdad es que como que los atrae como energía oscura y cosas así el otro día una amiga en Insta decía que se bajó de su Uber y que había un perro ahí y que se le quedó viendo bien feo y que le di una vibra muy fea entonces les digo personalmente yo nunca he tenido como encuentros o cosas con este tipo de criaturas místicas pero sí se supone que son brujas que se pueden transformar en animales incluso dicen a veces que hasta poseer tus mascotas cosas así que yo no sé espero que no porque amo mi perro si mi perro me ataca lo voy a dejar ¿saben? no es cierto si alguien estaba viendo esto con malas intenciones no es cierto esta leyenda es originaria creo que es de Oaxaca y bueno la información que tienen se supone que solo se pueden transformar en estos animales de noche y normalmente están más que nada atrás de los niños dicen también que persiguen mucho a mujeres que acaban de dar a luz ay dios andan espantando y luego es por eso que también mucha gente dejan como tijeras abiertas encima de la cama dice que para ahuyentar a las brujas pero yo no sé amigos les digo personalmente nunca he tenido como un encuentro con este tipo de seres no lo quiero tener no gracias lo respeto pero que se quede muy lejos de mí no lo sé ¿tú has tenido algún encuentro con estos seres? amigos un momento para apreciar lo bien iluminados que están las calles porque no sé me da menos miedo cuando hay tanta luz la verdad les quiero contar una última leyenda y es la de El Charro Negro resulta que es un señor muy atractivo que está trepado en un caballo negro él tiene un traje de mariachi o bueno de charro negro y está ahí todo bien todo padre pero la leyenda básicamente dice que si algún día estás caminando de noche como en estos momentos vas a empezar a escuchar como galopes de caballo obviamente esto tenía más sentido en una época donde la gente más que nada se movía en caballo pero asumo que ahora se moverán un mustang o algo no sé no es cierto señor charro por favor no te aparezcas pero básicamente esta leyenda es un coche frenándose amigos no hay coches frenándose pero se escucha busqué en internet y al parecer el significado de escuchar campanas es que tu ángel de la guarda está tratando de advertirte de algo malo que se acerca a ti mientras más fuertes las campanas más cerca te acecha una energía oscura pues se escuchan unas campanitas de este edificio pero no parece que haya nadie no sé si alcanzaron a escuchar pero se ve totalmente oscuro escucharon las campanitas ay dios aún así con toda esta luz ya me dio cosa bueno les decía el punto es que la leyenda dice que este charro se aparece a mujeres que están caminando solas en la noche y se acerca y la seduce ya que se supone que es una persona muy atractiva el punto es que se acerca las empieza a seducir les dice oye vente conmigo súbete al caballo o al musa y si la señora o la mujer acepta entonces literalmente por gol o sea es o sea sé que hay aire pero como les explico que no o sea se escuchan las campanitas pero no veo las campanitas y el edificio está totalmente si serán campanitas de aire si ahorita no está sonando el aire y están sonando las campanitas pero es que no hay nadie en el edificio pensé que era en ese pero creo que es en este ¿y de dónde suenan esas campanas? ¿qué? es que está vacío vean es de noche o sea no hay nadie no hay luz y el aire sopla pero no suena no sopla tan fuerte como para que suene así ¿qué es eso amigos? ok ok ya se calmó un poco esta calle parece tener muchos edificios vacíos o sea todo esto está vacío por ejemplo creo que ya no me desayunos no me desayunos wey vi una sombra es que no hay nada ay no honestamente creo que solo lo imaginé pero algo me decía que era hora de irme wey ya me voy de esta calle lo siento no me persigas hoy no traje amuletos amigos estoy muy confundida tengo miedo ok bueno déjenles terminar de contar el punto es que en esta leyenda del charro se supone que este hombre se acerca te seduce y si aceptas irte con él en vez de llevarte a tu casa o donde sea te lleva al inframundo por estar degolosa entonces la leyenda dice eso básicamente si ahorita se aparece un hombre muy guapo en un mustang le tengo que decir que no perdón sigo un poco shockeada con las campanas porque vean ahorita estaba soplando el aire otra vez pero ya no escucho las campanas es que ay es que parte de mi se quiere ir pero parte de mi tiene demasiada curiosidad de porque no saben que creo que hasta aquí le dejo ok ok wow amigos les voy a confesar algo es la segunda vez que grabó este video la vez pasada había grabado solo dos leyendas pero al final dije lo tengo que hacer otra vez porque había un problema con el audio y debo decirles que esta calle donde estaban las campanitas es la misma calle o sea bueno era básicamente esta callecita donde la vez pasada que igual estaba contando las leyendas como que se sentía una vibra bien rara saben y no sé como que esa vez no escuché nada otra vez el aire y yo no escucho las campanas o sea no sé no sé pero ahorita que llegué a esta parte me acuerdo de este edificio y me acuerdo que que me dio miedo porque por un momento pensé que había alguien asomándose por ahí que igual podría ser de que alguien que vive ahí no pero me acuerdo que cuando estaba grabando me dio cosa de esta parte creo que hasta aquí le vamos a dejar dejen que no me atropellen genial ok así que vamos a dejar este video amigos generalmente yo pensé que no iba a pasar mucho yo dije ay es mi país es México la neta subestimé subestimé porque si está un poquito creepy pero si espero les haya gustado el video recuerden que si es así le pueden dar una manita arriba suscríbanse al canal para más contenido así jtaku y de viajes y no olviden prender esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esta chica su nuevo video déjenme perejiles en los comentarios porque no voy a hacer no voy a hacer amigos que extraña calle en verdad que rayos ya había terminado de grabar pero tengo que volver por esta calle porque el metro está para allá que calle tan extraña ya ni siquiera me dio miedo la leyenda ya me dio más miedo esto con respeto no me sigas no eres invitada a mi casa invitade adiós adiós oficialmente tengo miedo adiós 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 adiós